¿O no? Dale. Bien, la primera, la moda como todo es una ola, nunca estás para siempre en la cresta. Es verdad, sigo pensando lo mismo. ¿Sí? ¿Tuviste momentos que te sentiste medio abajo? No, sí siento, mira, a la primera que se lo voy a decir, porque es verdad, porque me lo estás preguntando, siento que en este momento, a 25 años de mi carrera, y gracias a Dios de haber logrado tantas cosas lindas, estoy como en la meseta, o sea, no sé si va a haber más cresta de ola. Ah, sentís que llegaste al techo, digamos, donde hay... Exacto, creo que estoy ahí, y bueno, la idea es quedarme ahí o pasar, ¿sabes qué?, a ser un clásico. ¿Por qué? Porque detrás mío, así como en su momento yo avancé sobre otros, va a haber otros que van a avanzar sobre mí, y eso está bueno que sea. Nunca vas a ser el 10 todo el tiempo, sería ridículo. ¿Y cuándo sentís que llegaste a ese techo? Y ya hace como dos o tres, mira, el año pasado cuando festejé los 25 años que tuve el honor de tener a Susana en pasarela junto con vos y Ingrid Grud, que Susana no va, bueno, acuérdate, Susana no va a ningún evento. Y tenerla arriba de la pasarela, con vos y con Ingrid Grud, que ahí ya sentí que ya está. O sea, ya está. ¿Qué después de eso qué? Ahí estamos viendo las fotos, mirá. Esa foto fue increíble. Sí, 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 totalmente. Bueno, la siguiente, Clau.